La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Vive, el Vive, no me cansaré de cantar El Vive, triunfó mi Cristo sobre la muerte La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Vive, el Vive, no me cansaré de cantar El Vive, el Vive, no me cansaré de cantar El Vive, el Vive, no me cansaré de cantar El Vive, el Vive, no me cansaré de cantar